Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 268, desde que comenzó nuestra primera gestión, y la número 31 de lo que va del año. Y le voy a pedir en ese sentido a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecta de Distrital de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de Miraflores, Comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la Divincris Sur 1, Comandante PNP, Hugo Alvis Úñiga. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP, Fran Chan Campos. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP, Saúl Luján Ortiz. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, en representación del Comandante PNP, Ciro Rengifo, el Teniente Miguel Ayala. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Persias Pajo Mederos. Comisario de Familia de Lima, Capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, en representación del Teniente Brigadier, Javier Erkens, el Teniente Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Dr. Humberto Ruiz Feralta. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, Dr. Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, Dr. Manuel Viches Saldívar. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, en representación de la Dra. Janet Bernal Loaiza, el Dr. José Alberto Agustíos. Hay coro, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Con el coro un reglamentario damos por instalada la sesión. Bien, tenemos hoy día dos visitantes que nos vienen a ver desde Arequipa. Es el coronel Policía Nacional del Perú, Diego Chirinos Telles, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial de Arequipa. Le damos la bienvenida. Está también la mayor de la Policía Nacional del Perú, Yanet Rodríguez Ceballos, jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Región Policial de Arequipa, que a quien también le damos la bienvenida, se encuentra en la zona del público. Y la idea es poder tener una reunión como todos los días viernes. También contamos con la presencia del coronel Policía Nacional del Perú, Carlos Velázquez, que es el jefe de la División Territorial 4, Centro 4, y todos los otros miembros del comité, que viernes a viernes estamos trabajando por el tema de la seguridad ciudadana. Hoy es un día especial, sin duda, porque tenemos una reunión descentralizada, aquí en la Comisaría Central de Miraflores, y además vamos a tener también una actividad de naturaleza cultural aquí en la comisaría. La idea es que apenas terminemos, nosotros podamos participar de aquella actividad. Son unos minutos nada más, entonces yo les pediría que por favor tengamos la posibilidad de participar. También el día de hoy en el programa tenemos la juramentación de la señora Gloria María Saldaña Busco, que es directora del UGEL 7, que ya se encuentra con nosotros, y la doctora Adela Juárez Guzmán del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco Miraflores, que también ha participado con nosotros en alguna anterior oportunidad y ahora regresa a ser parte del comité, o sea, no es ajena la función que le toca desempeñar y las actividades que el comité tiene usualmente. Dicho esto, procederíamos entonces con el acto de juramentación. Buenos días. Se va a proceder a la juramentación de la doctora Adela Juárez Guzmán, jueza del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco Miraflores, como integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Tomará el juramento de estilo el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores y presidente del comité. Doctora Adela Juárez Guzmán, jueza del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y de Miraflores, ¿Juro usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos la premen, y si no, que se lo demanden. Muchas gracias. Juramentación de la señora Gloria María Saldaña Usco. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 07. Señora Gloria María Saldaña Usco. Directora de la Unidad de Gestión Educativa UGEL 07. ¿Fuer usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos la premen, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenida también. Gracias. El señor alcalde de Miraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, continuará con la reunión del comité. Muchas gracias. Vamos entonces, después del acto de juramentación con el cual tenemos incorporado todo el equipo, finalmente a nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, a la entrega del libro de lectura de la comisaría de Miraflores. Lo tenemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vamos a participar de esto así muy rápidamente. ¿Ya estamos listos para eso, Ana María? Bueno, entonces, vamos a ello y regresamos después a nuestros asientos. Gracias. Se va a presentar entonces Miraflores L.E., servicios de lectura en la comisaría de Miraflores. Hará la presentación de este nuevo servicio la señora Beatriz Prieto Sely, jefa de las bibliotecas de la Municipalidad de Miraflores. Buenos días, señor alcalde, personalidades aquí reunidas. Hoy día vamos a inaugurar un servicio de Miraflores L.E. que tenemos en distintos espacios de la ciudad de Miraflores, en la comisaría, en esta comisaría. La idea es promocionarles lectura y ofrecerles libros de calidad relacionados con sus funciones, como hemos traído de ética militar, de ética defensa de la mujer, derechos del niño y la mujer. Hay una variedad de libros que en este momento, como todos sabemos, hay una gran preocupación por todo lo que sucede. Pero también he traído libros de literatura, por ejemplo de Barra Llosa, de otros autores importantes. Y también he pensado en sus familias. Entonces, hemos traído cuentos para niños, cuentos juveniles y algunas revistas de gastronomía. Esto es una pequeña muestra de lo que podemos traer e ir incrementando a través del tiempo, porque quisiera que la próxima semana se den entrevista a los 106 policías que trabajan en esta comisaría, a fin de poder conocer realmente las necesidades de información por sus funciones o también hobbies y las necesidades de sus hijos. Así que espero poder concretar esa reunión a fin de ir incrementando la colección que dejaríamos en la comisaría y que la iremos reemplazando mes a mes, o también en coordinación con el comandante Maguiño. Muchas gracias. Comandante, aquí tenemos algunos libros, como bien ha señalado la señora Beatriz Prietocelli, y que yo simbólicamente le voy a entregar uno que he escogido, que es justamente el libro de Vargas Llosa, el héroe discreto. Esto también tiene un simbolismo especial porque todos los que hacen seguridad, todos los que hacemos seguridad, porque me incluyo, de alguna manera estamos siempre enfrentados a distintos retos. Y esos retos son siempre extremos en el tema de la seguridad ciudadana. Entonces hay una suerte de heroicidad ahí. Tomo este libro así al azar y le deseo lo mejor para usted y para todo su personal, para que en la comisaría no solamente se vean los temas complejos de la delincuencia, sino también que sea un espacio donde usted pueda congregar a su personal, a los familiares y, digamos, que con esta congregación o con esta posibilidad de juntarse, mejorar como personas a través de la lectura. Siempre hemos querido que las comisarías sean espacios donde la gente se pueda acercar y que la policía tenga una visión de estar cerca de la comunidad. De alguna manera esto también va a propiciar que, por ejemplo, las juntas vecinales que lo visitan puedan nutrirse con la lectura que hoy tenemos. Y esta es una primera entrega y le pido a Beatriz que así sea porque son algunos pocos libros, pero vamos a ir incrementando esto. Es el primer paso. Y lo mismo me gustaría pensar en la comisaría de San Antonio para poder tener los libros que enriquezcan a las personas. Esa es finalmente la idea. Agradezco por esta buena iniciativa que se ha tenido desde la biblioteca. Nosotros tenemos un programa que se llama Miraflores Lee, que lo que busca es justamente tener copados todos los espacios. Que los libros no solamente estén en la biblioteca central o en la biblioteca de Santa Cruz, sino que los libros, de alguna manera, tengan una vida anticipada. Y digo anticipada porque los libros cobran vida cuando uno los toma y los lee. Pero que tengan una vida anticipada de llegar a determinados espacios. Por ejemplo, los parques. Por ejemplo, nuestros espacios públicos. El mercado con el famoso producto que tenemos ahí de prestar a las personas que atienden en el mercado de libros. En fin, todas estas cosas que hacen que la lectura esté cerca de la gente. También en el verano tenemos la posibilidad de prestar libros, revistas, algunos diarios en las zonas de playa. Ahora hemos querido llevar esto a las comisarías y creo que va a ser realmente importante dentro del concepto de cercanía que nosotros queremos lograr como comunidad en general. Y eso es lo más importante. Entonces, comandante, a echar a andar esta biblioteca. Y el reto es que sea mejor que la Biblioteca Nacional. Ha sido la presentación del servicio de lectura en la comisaría de Miraflores dentro del programa municipal Miraflores Lee. Muy bien. Ante todo, señor alcalde, muy agradecido por este gesto. Como experiencia, nosotros como efectivos policiales generalmente leemos libros dedicados o libros orientados a temas de normas, disposiciones, directivas. Y es importante que nosotros también incrementemos nuestros conocimientos, incrementemos nuestro bagaje cultural a través de la lectura. La lectura que, bueno, con la tecnología se está perdiendo día a día. Pero es una buena iniciativa, es un buen proyecto de que los efectivos policiales, después de sus ratos libres también, cómo no, leer una obra, leer de repente algo de poesía, que incremente nuevamente, como lo dije hace un momento, el intelecto, el bagaje cultural. Muy agradecido. Yo me comprometo de que vamos a darle un buen uso, señora Beatriz, a todas estas letras que tenemos aquí a través de los libros. Y obviamente también el agradecimiento por parte de todos los que integramos esta comisaría de Miraflores. Muchas gracias. Han sido las palabras del comandante de Policía Nacional del Perú, Jorge Maguiño Porras, comisario de Miraflores. Como el comisario dijo, yo me comprometo, pensé que iba a decir, comprometo a hacer un resumen de este libro que tengo en las manos para la próxima semana. Está bien. No, no. Hay algo interesante en este libro también, que ha sido pues tomado, digamos, al azar. No solo porque es un libro hecho por nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, sino que estas son historias, o una historia, que discurren entre Lima y Piura, o Piura y Lima. Y además también hay una trama policial implicada en este libro. Interesantísimo. De verdad es una novela cautivadora que a uno rápidamente lo llega a atrapar. Entonces, también tiene mucho que ver con la actividad cotidiana, pero desde otra perspectiva, ¿no? O sea, lo interesante es que van a poder ver la perspectiva policial recreada en el libro, de alguna forma, de una manera mucho más sencilla de la que en lo cotidiano tienen ustedes, pero también creo que sirve, vale, y es parte de la fantasía que nos genera el poder leer, ¿no? Cuando uno lee un libro, automáticamente activa su mente y, pues, a veces uno viaja imaginariamente o tiene algunas visiones, percepciones o sentimientos con relación a las letras que se tienen, como dice usted, y eso nos recrea y nos hace mejores seres. Muy bien, muchas gracias a todos. Este es un momento que es importante para nosotros porque la seguridad ciudadana no solo es un tema de salir a perseguir. La seguridad ciudadana tiene muchas más dimensiones y tiene una dimensión primaria, vamos a decirlo así, o remota, que es la educación, la cultura y el deporte, que sirve muchísimo para lo que nosotros hacemos, que es el tema de prevención y que nos trae los resultados que tenemos. Muchas gracias, regresaremos entonces a nuestros lugares de donde estábamos. Se va a renovar la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores a cargo de quien la preside, el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a retomar el curso de nuestra reunión del día de hoy y después de esta entrega de libros que se ha realizado, le vamos a pedir el informe semanal a nuestro secretario técnico, el señor Augusto B. García. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Como todos los lunes a las 4 de la tarde en el Consejero de la Municipalidad de Miraflores, nos venimos reuniendo con el Ministerio Público y los comisarios del Distrito de Miraflores, San Antonio y el jefe de la Divincri, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención de procesos y de distribución de información, todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Asimismo, como todos los jueves a las 5 de la tarde, también se lleva a cabo en la Sala de Crisis la Gerencia de Seguridad Ciudadana la reunión operativa con la participación de los comisarios del Distrito de Miraflores, San Antonio, jefe de la Divincri y escuadrón de emergencia, además de los jefes de área y el coordinador de operaciones de la Central Alerta de Miraflores. Durante la reunión se realiza la evaluación semanal del accionar operativo, así como la planificación y programación de nuevas estrategias. Asimismo, el día martes nos hemos reunido los gerentes de seguridad ciudadana en los distritos de Surco, Barranco, Surquío, San Borja y San Isidro, con la finalidad de seguir accionando en forma conjunta e integrada el aspecto operativo, tanto del trabajo propio del serenazgo, como también del trabajo propio de lo que es comunicaciones y de las cámaras de seguridad que cada distrito tiene en sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, quiero manifestarle al coronel Diego Chirinos Telles, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial de Arequipa, que estamos a su disposición para que no solamente se lleve la experiencia del Comité de Seguridad Ciudadana, sino también podemos proporcionarle toda la experiencia que Miraflores viene ejecutando en el 2011 en la gestión del doctor Jorge Muñoz Wells, todas las políticas de seguridad ciudadana relacionadas a la lucha frontal contra la delincuencia común. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Algún comentario con relación a lo mencionado por el señor Augusto B. García? ¿Alguien que quiera complementar lo dicho? Yo quería aprovechar la oportunidad para reiterar lo que conversamos el día de ayer, que deberíamos tener el convenio de serenazgo sin fronteras debidamente firmado. Se iba a firmar el día lunes a las 7 de la mañana. Lamentablemente, por distintas razones, esto no se va a poder hacer y se quiere posponer para que uno esté presente. Pero yo voy a estar fuera de Lima algunos días, entonces quisiera tenerlo firmado, digamos, lo dejo firmado y que después se reúnan los otros alcaldes, no hay ningún problema. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? No hay que retrasar la firma del convenio para que esto sea, digamos, operativo, válido, que camine. O sea, creo que la ceremonia puede llevarse a cabo en algún otro momento o se puede llevar a cabo con la presencia de los que sí van a estar. Pero no quiero que se retrase la posibilidad de la firma. ¿De acuerdo? De acuerdo, señor alcalde, con relación al convenio San Diego Sin Fronteras, es una adenda de que se va a firmar por parte de los señores alcaldes de los distritos que mencioné hace unos momentos. Ya se ha hecho llegar al comité organizador, la actividad o la ceremonia se va a llevar a cabo en el distrito de Surquío. Son ellos la imagen y protocolo de la municipal de Surquío lo que están haciendo las coordinaciones correspondientes. El día de ayer ya se les ha hecho llegar la propuesta nuestra para que ese documento esté firmado por usted, señor alcalde, y la ceremonia pública la realicen el resto de alcaldes en relación al documento del Serenazgo Sin Fronteras. Estamos en esa coordinación. El día de hoy tengo una respuesta precisa y concreta. En su momento le daré cuenta. Bien, muchas gracias por esta información. Si no tenemos más puntos sobre la materia, le daríamos el uso de la palabra al anfitrión, al comandante Jorge Maguiño. Señor alcalde, señores integrantes del CODISEC, tengan todos muy buenos días. En primer lugar, señor alcalde, darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este recinto policial que con mucho gusto y con mucha voluntad estamos ofreciéndolo en este CODISEC descentralizado. También un recibimiento muy especial para mi coronel, el coronel Diego Chirinos Telles, que es el jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la ciudad de Arequipa, lugar donde tuve el honor también de trabajar y aprender muchas situaciones del servicio, gente muy buena allá en Arequipa. Mi coronel, la bienvenida del caso. Voy a pasar a dar cuenta de la producción que hemos tenido del día viernes 12 al jueves 18 de agosto. Hemos realizado 12 operativos policiales, todos ellos conjunto con el personal de Serenazgo de Miraflores. También hemos tenido nueve detenciones en flagrancia durante la semana. Y nuevamente aclarar, como lo hago en cada reunión, de que estas detenciones son por hurto o agravado al interior de tiendas por departamento. Tenemos las personas, los amigos de lo ajeno, las personas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas que visitan las tiendas que tenemos aquí en el distrito, por el comercio dinámico que se desarrolla en Miraflores. Durante el fin de semana se realizaron dos operativos de alcoholemia. Se tuvo como resultado la detención de seis personas por conducción en aparente estado de ebriedad. Y asimismo se impusieron ocho papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, señor alcalde. Muy bien, ¿alguna consulta al comandante? Sí, le ha pedido el uso de la palabra al señor Augusto B. García. Solamente para agregar lo que ha informado el comandante Maguiño, que hace unos días tuvimos una reunión con el coronel Carlos Velázquez. Entre muchas cosas hablamos sobre el patrullo integrado. Yo quiero felicitar al coronel por su buena predisposición. Ha ofrecido los 15 efectivos que inicialmente estaban patrullando en nuestras unidades, ya se está concretizando. Ayer hemos tenido en el turno de la mañana 26 efectivos. Y eso, sinceramente, es bueno para el distrito. Y yo quisiera, coronel Velázquez, que continúe esa buena predisposición en bien de la lucha contra la delincuencia. Gracias. Bien, muchas gracias. En relación a ese punto, durante la semana he tenido la oportunidad de ser entrevistado por algunos medios. Y siempre he dicho que la relación con la Policía Nacional es una relación óptima aquí en Miraflores. Es más, el día lunes salió un comentario en el diario El Comercio que recogía algunas declaraciones de distintos alcaldes, jefes de seguridad, etc. Y en el caso de Miraflores, yo mencioné que el esfuerzo que se hacía era para tener 15 efectivos en tres turnos. Y entonces eso sumaba 45 efectivos policiales. Algunas personas me han dicho que de dónde salen los 45. Y yo he respondido siempre del esfuerzo de las comisarías y del esfuerzo y del compromiso que se tiene. De repente, ese es el número ideal, ¿no? No llegamos todavía a los 45, pero se está haciendo el esfuerzo para tenerlos en los tres turnos haciendo el patrullaje integrado. Otra de las cosas que nosotros hemos hablado también durante la semana es sobre la calidad y la capacidad que se tiene y el esfuerzo que se hace por parte de los comisarios en las dos comisarías de Miraflores. Yo personalmente estoy muy reconocido y pido que esto siga así, el esfuerzo, porque los resultados están a la vista. Y a dónde vamos, Miraflores es reconocido como un distrito seguro. Ayer en la tarde tuvimos la oportunidad de dictar una charla, una conferencia con otro grupo de alcaldes en el lugar de la memoria donde se está desarrollando un foro sobre urbanismo. y el foro estaba relacionado con lo que nos tocaba a nosotros con el uso de los espacios públicos. El enfoque que nosotros le dimos al inicio de la charla era que para que un espacio público sea realmente disfrutado, usado, tenido, querido y visitado, lo primero que había que hacer era otorgar seguridad. Y entonces, en aquel momento hablamos de las 267 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y cuando decimos 267 reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana, la gente se queda boquiabierta. Y, coronel, usted que nos visita, eso no es fantasía. Es viernes a viernes, estamos acá. Y entonces, esas cosas son elementos que terminan dándonos la base para el trabajo que realizamos nosotros. Y en el caso del uso de los espacios públicos, si no hay seguridad, estos no se pueden usar. Y una de las políticas que nosotros tenemos es el que el vecino de Miraflores y las personas que nos visitan puedan utilizar verdaderamente los espacios públicos. Yo tengo muchas anécdotas que podría contar de situaciones donde antes no se podía usar los espacios públicos. Hoy en día, a diferencia de lo que pasaba hace algunos años atrás, la gente sale y disfruta de sus espacios. Entonces, mantengamos esa buena política y brindemos también la seguridad que corresponde para poder tener estos espacios adecuados. Dicho esto, le daríamos el uso de la palabra al comisario de la Comisaría de San Antonio, al mayor Persia Espajo. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros de la mesa de CODISEC. Mi coronel, buenos días. Paso a detallar la producción de la semana del 12 al 18 de agosto de la Comisaría de San Antonio de Miraflores. Operativos realizados, 12, cumpliendo las diferentes planes de operaciones y en coordinación permanente con la Jefatura del Área 3 de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Tenderos o personas intervenidas por faltas contra el patrimonio de alguna manera en la modalidad denominada tenderos en los centros comerciales conocidos como UBON, dos personas, papeletas impuestas por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, cuatro. Asimismo, quería hacer conocer que de acuerdo a lo coordinado y lo mencionado hace un momento respecto al estrenado Sin Fronteras, durante la semana se realizó un operativo contando con la participación de los personales de la Jerencia de Seguridad Ciudadana de Barranco y de Surquillo, creando un impacto positivo en la ciudadanía, haciendo ver el trabajo conjunto que estamos desarrollando de manera permanente y lo que se proyecta para adelante. Tenemos también, desarrollamos operativos y operaciones psicológicas de visitas a obras de construcción civil con la finalidad de identificar a personas que posiblemente presenten requisitorias de orden de captura, las mismas que ingresan a laborar en estos centros con la finalidad de obtener información de los vecinos aledaños a la obra de construcción, después distribuyendo esta para cometer los actos ilícitos en horas de la noche. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Una pregunta que quería hacerles a los comisarios y a nuestro gerente de seguridad ciudadana de los operativos que nosotros venimos realizando con construcción civil. En los últimos tiempos no hemos encontrado nada irregular, ¿verdad? ¿O hay alguna situación de irregularidad de parte, digamos, en cuanto a identificación de las personas o si están requisitoriados? Sí, lo escuchamos al comandante Maguiño. Sí, señor alcalde. Nosotros hemos incrementado los operativos a obras. Encontramos regularmente requisitoriados. Entiéndase que también en el tema de construcción civil hay personas, ¿no?, al margen de la ley que o han tenido antecedentes judiciales, penales, o en todo caso están haciendo reglaje a las obras, ¿no?, para poder servir de campanas, como lo llaman en el argot policial. Hemos encontrado personas con requisitorias por robo agravado, por estafa, por omisión a la asistencia familiar, pero continuamos. Los operativos son constantes. Todos los días están haciendo operativos a obras y regresamos porque el personal varía. Mensualmente ellos renuevan su personal de obreros, ¿no? Entonces, eso sí tenemos mucho, muy en cuenta, lo tenemos muy en cuenta y por eso atacamos las obras también con frecuencia. Por ejemplo, en el último mes, ¿cuántos requisitoriados han habido de los operativos que hace usted? Estamos 19, hemos tenido 3 requisitoriados. A 19, 3 requisitoriados. Aquí en Miraflores, de San Antonio, no sé qué tendría que decir. A ver, adelante, por favor. Uno, hasta la fecha. Y en esos dos, en los casos que ustedes relatan o mencionan, ¿qué se está haciendo con estas personas? ¿Algún seguimiento? ¿O se pone a disposición del juzgado pertinente? ¿Cuál es el siguiente paso, digámoslo así? A ver, nosotros dentro de un laxo de 4 horas tenemos que poner a disposición al detenido, en este caso, de la policía judicial, ¿no? De la división de requisitorias. Ellos ya lo entregan al juzgado que está solicitando la captura, ¿no? En algunas ocasiones es por lectura de sentencia, otras son por reo con Tomás y ya es tema del Poder Judicial ya que se encarga de disponer su internamiento al establecimiento penitenciario. O, en todo caso, continuar con la... ¿Cómo es la preventiva, no? Sí, continuar con la comparecencia restringida, ¿no? Que consiste en que todos los meses tendría que ir a firmar, en este caso, el intervenido. Sería interesante tener una estadística con relación a ese detalle, si... Coronel Vega, apego la palabra. Sí, con relación a lo que usted acaba de indicar, sí tenemos las estadísticas, doctor. Las estadísticas integradas involucran no solamente lo que exponemos acá, hay otros temas más como registreados en obras, en operativos de reconstrucción. Así que lo tenemos a la mano, doctor, para cualquier información o con quien desee tener esa información, ahí la tenemos registrada. Yo creo que hay que seguir haciendo la investigación y seguir, digamos, haciendo el seguimiento, el debido seguimiento a estos casos, ¿no? Para saber qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Ahora, se me ocurre, y este es un tema que ahora volteo la cara al señor gerente municipal y le voy a pedir que a raíz de esta conversación se propicie una norma municipal donde se sancione a las constructoras que tienen personal requisitoriado. No sé si tenemos esa norma o no, pero no puede ser que haya una irresponsabilidad o una colusión, por decir, digamos, coloquialmente las cosas, entre los constructores, los titulares del emprendimiento económico que se realiza ahí, y la persona o las personas que se contratan irregularmente. Ellos tendrían que hacer un trabajo previo. Entonces, vamos a ponerle más fuerza ahí. No solamente el tema policial, que me parece excelente, que se siga, que además muchos de estos operativos se hacen en conjunción con el serenazgo, sino deberíamos de tener una norma, acá está también el señor teniente alcalde, para que la propicien, a nivel de los regidores, una norma donde se sancione drásticamente a quien tiene personal requisitoriado. ¿No? Para que también los propios constructores nos sirvan de filtro preliminar, porque si no siguen contratando a gente requisitoriado. Sabemos que es complejo el tema, sabemos que Construcción Civil tiene algunas prácticas particulares, por decirlo menos, pero también tenemos que poner los elementos para que esas prácticas particulares, por lo menos, aquí en Miraflores, no se realicen. Muy bien. Mayor Percias Pajo, y en el caso de ustedes, esta persona, dice usted que ha sido una esta semana, ¿verdad? En el mes, ¿cuánta gente ha tenido requisitoriado? En el requisitoriado por los operativos de horas civiles, máximo dos he llegado. ¿Máximo? Dos. Dos. Máximo. Dos en el mes. Sí. Otro tema de las personas que trabajan en las horas de construcción civil, debería ser un requisito para que tengan la licencia de construcción, las empresas constructoras, enviar a planilla de sus trabajadores para pasar un filtro. Debería incluirse dentro de los requisitos, tal vez. Claro, pero la licencia es como una fotografía, ¿no? Que se otorga en un determinado momento y después la obra tiene un dinamismo propio. Semana a semana, se acaba de mencionar también que se contrata nuevo personal. Entonces, si nosotros, más bien debería ser un control ex post. Claro, podemos hacer el control previo, ex ante. Pero si no, en esa fotografía, si no tenemos un descubrimiento de que hay un requisitoreado, sí podría darse durante la vida de la obra y ahí sancionarlos y sancionarlos drásticamente, ¿no? Pero también es una interesante idea esta del control previo, porque nos ayuda. Ahora, hay mucha gente que desde una perspectiva administrativa se opone a los controles previos, porque eso es generar un uso más, un requisito más a las personas para obtener una autorización o una licencia. Y eso puede llevar a una situación de barreras burocráticas que nos afectarían ya a nosotros. O sea, la generación de barreras burocráticas para la consecución de una autorización o de una licencia. Entonces, vamos a estudiar si el control va a ser en los dos momentos, previo y posterior, o si solamente un control posterior. Eso sí, queda a evaluación. Muy bien. ¿Alguna otra intervención en mesa? ¿Alguien que quiera decir algo al respecto? Comandante, tiene usted la palabra. Gracias, doctor. Doctor, aprovechar la ocasión, estamos en el complejo policial de la comisaría de Miraflores. Hace dos días, el día miércoles, tuvimos los comisarios una reunión con el señor ministro del Interior, don Carlos Basombrío. Y entre las políticas públicas de gobierno, nos indicaba que para nosotros poder brindar un buen servicio, deberíamos contar con buenos recursos humanos, buenos recursos logísticos y buena infraestructura. Y se detuvo en el tema de la infraestructura, pues no de que había una suma importante de dinero en el presupuesto que iba a ser orientado a infraestructuras. Esta comisaría donde estamos ahorita nosotros reunidos, emblemática, por cierto, con una construcción de hace más de 30 años, ya debería ser renovada, debería ser renovada y así como pensamos nosotros como tenemos la mejor municipalidad con un excelente recurso humano que trabaja para ella y también ver la forma de mejorar este local policial. Hemos pisado este piso excelente de Tartán, creo, pero debajo tenemos una serie de grietas que verdad que creo que hasta acá la señorita Roxana casi se dobla el tobillo cuando pasó. Pero bueno, hacer por su inter... El pedido de repente oficial, ¿no, doctor Muñoz? Para ver la forma un proyecto ambicioso, crear convenios interinstitucionales, ministerio del interior, municipalidad, ¿no? Aprovechar esta buena vibra, esta buena intención de este gobierno de mejorar la institución policial, ¿no? Sería muy loable, sería algo excelente que el vecino Miraflorino venga a una de las mejores comisarías no solo del Perú sino de Sudamérica, no a futuro. ¿Por qué no pensar en ello? Yo quiero cederle la palabra a mi coronel, al coronel Velázquez, que quizás pueda ampliar este requerimiento, ¿no? Que se lo pedimos de todo corazón, ¿no? Porque usted mismo lo ha dicho y siempre lo repite que nosotros somos muy desprendidos con el trabajo, tratamos de dar todo en sí por la ciudadanía, por la seguridad ciudadana y yo quisiera que el coronel Velázquez después amplíe un poco el comentario que estoy haciendo. Gracias. Adelante, coronel. Muchas gracias. Con su permiso, señor alcalde. Muy buenos días a todos los miembros del CODICEC. Efectivamente, hace 36 años yo salí de la Escuela Oficial desde la Avenida de la Guardia Civil y mi primera unidad de trabajo fue esta. Era la 32 comandancia de la Guardia Civil. Y bueno, la infraestructura es la misma. Nosotros estamos ahora en este instante en una anterior cancha de fulbito, hoy un estacionamiento de vehículos que, dicho 6 pasos, estamos buscando solución al tema. Tenemos la colaboración de la Municipalidad de Surco, pronto se va a resolver ese tema. Pero es un área que realmente no está bien utilizada. Entonces, si bien es cierto que existen grandes proyectos de parte del sector interior para mejorar infraestructura, nos hablan de una ya una asociación pública privada con la asociación de bancos para construir 500 comisarías, pero tenemos también que entender que son 500 comisarías en todo el territorio peruano. Entonces, Miraflores, creo que tenemos la posibilidad de una iniciativa del CODISEC para llevar adelante la construcción en este terreno de un gran edificio, como ya tengo un sueño, tres sótanos abajo, lo que permita en el lugar lo que permita elevarnos unos 8 o 10 pisos y generar las condiciones para que en este ambiente se construya, en este lugar que estamos acá en este momento, se construya un local policial que sea, como muy bien señala nuestro comisario Miraflores, un ejemplo, un modelo a nivel de Sudamérica. Existe la asociación público-privada, existe el tema de obras por impuestos, las normas legales están a disposición, las iniciativas son parte de los seres humanos que formamos parte de este grupo humano y yo nuevamente ratifico el pedido del señor comandante y creo que mediante estos caminos que estoy planteando, puede ser la asociación público-privada, puede ser obras por impuestos, tenemos en Miraflores grandes empresas que de alguna manera pueden colaborar en el tema, entonces quisiéramos dar ese impulso inicial para que esto se concrete a un mediano plazo. Gracias. Muchas gracias, coronel, gracias comandante por lo expresado. Hay muchas cosas que se pueden lograr, hay que soñarlas nada más, ¿no? El mejor ejemplo de un sueño concretado es la construcción del puente mellizu, que nosotros no teníamos todos los recursos pero buscamos todas las posibilidades, todas las alternativas y la parte que no teníamos la conseguimos después de hacer muchas gestiones con el Ministerio de Vivienda. Entonces yo me comprometo a buscar, a ser un gestor de recursos para la comisaría y buscar que a través del Ministerio del Interior o a través de las iniciativas privadas esto pueda tener algún tipo de suceso positivo. Mientras que usted hablaba, yo veía la dimensión que hay acá, acá se podría hacer hacia abajo un super sótano y dar servicios no solo a la comisaría sino también a la ciudadanía en general. O sea, si nosotros le llevamos un proyecto digamos a grosso modo a algún privado y que se lea, hay posibilidades de hacer un subterráneo acá para poder atender la demanda de vehículos que hay en la calle. basta ver uno sale a la calle y hay un montón de autos parados en doble fila, problemas de respeto del uso de las vías. Si solucionamos eso la gente tendría también posibilidad de tener adecuadamente guardados sus vehículos. Entonces vamos a promover estas cosas entre otras que se pueden dar acá. Hay que buscar nomás, hay que tocar puertas. En ese sentido yo soy incansable, o sea, a mí me gusta estar tocando puertas para conseguir resultados. Lo vamos a hacer, ese es el compromiso que yo asumo con la comisaría. Muy bien, ¿tenemos alguna otra intervención en mesa? No hay manos levantadas, creo que hay que traer más café a las mesas. A ver, vamos entonces a darle el uso de la palabra al comandante Hugo Alvis, que es el responsable jefe de la Divincri, justamente aquí estamos también en casa. Un poquito más allá nomás está la Divincri. Adelante, por favor, señor comandante. Señor presidente de COICEN y todos los integrantes, tengan muy buenos días, también dándole la bienvenida a nuestro coronel Carlos Velázquez Salazar y a nuestro coronel Diego Chirinos, jefe de la División de Seguridad de la región Arequipa. Efectivamente, bueno, agradezco y dono la bienvenida la visita y la idea de llevar a cabo esta reunión en las instalaciones de la comisaría y local policial de Miraflores. Justamente para que también nos sirvan y vean pues justamente nuestros ciudadanos dónde estamos, cómo trabajamos, quizás lo sabemos un poquito más de la parte interna de donde viene la seguridad ciudadana, que es la parte de la autoridad policial. Haciendo un comentario justamente del local de esto, quería dar un alcance que efectivamente había, digo, comentado y había hecho unas coordinaciones, ¿no? En la oficina de presupuesto y planificación del Ministerio de Interior previa, existe ahora el dinero y solamente tenía que realizarse un buen proyecto de inversión para la construcción de locales, pero los locales policiales justamente que estén saneados, ¿no? Esa parte tiene que ser importante para que haya una construcción. Entonces, yo creo que ya el ánimo tanto del presidente y todas las autoridades y tenemos recursos, lo que tenemos que es propiciar el documento en todo caso para que evalúen y pueda el mismo Ministerio Interior invertir, pero para eso, como repito, es importante ser el proyecto de inversión sobre estas bases. Bueno, paralelamente a nuestro convenio de la parte de la Divincri con la Municipalidad que ya salió de esta oficina también y estaba en la asociadoría legal del mismo Ministerio donde ya se habían cambiado las autoridades en el caso del BOI que era el que tenía que firmar el actual porque ya cambió el mando y con algunos artículos que habían dispuesto entonces yo creo que ya está en buen camino estaba a la espera de la firma del BOI que es el Viceministro de Orden Interno del director y del alcalde para que ya esto ya salga el convenio ya está en buen camino solamente ya estaba en el último para que firme yo creo que ya salía con relación a la parte operativa efectivamente la Divincry bueno durante la semana ha tenido intervenciones con micro comercializadores que se han puesto a disposición de la autoridad y también a una empleada doméstica que en un caso muy singular también había sido según la modalidad esta chica indica que había sido estafada breve llamada pero rompe los cajones donde justamente estaba el dinero y cosas y bueno también se procedió a poner a disposición de la fiscalía ¿eso sucedió en Miraflores? en San Antonio y se puso a disposición de la fiscalía de Miraflores bueno también hay muchos casos que ahorita tenemos justamente investigación y algunos tendientes que bajo esta estrategia de la inteligencia operativa nosotros seguimos vigilando viendo y esperando el momento oportuno para intervenir y capturar justamente con las manos de la masa que es lo que requerimos y la flagrancia para detener y poner a disposición a estos detenidos bueno por eso es un recuento esta semana y quedo a disposición de alguna pregunta para resolver gracias muy bien dos comentarios dos comentarios el primero es que tengo el lapicero listo para firmar el convenio tráiganmelo yo lo firmo y el segundo es si los va a agarrar con las manos en la masa tenga cuidado que sea una panadería o un sitio de pastas hay que tener cuidado y prevención muy bien ya dejando la broma de lado hay que acelerar el tema del convenio porque estamos nosotros con toda la disponibilidad y me trae a la reflexión lo que usted acaba de decir que creo que es muy importante tener saneado el espacio entonces volteamos donde el comandante y donde el coronel porque lo primero que tenemos entonces que mirar hacia adentro es si este espacio está saneado a veces los proyectos de inversión se nos caen porque tenemos alguna situación donde las cosas no están saneadas por ejemplo nosotros tenemos un mercado en la zona de Santa Cruz que queríamos hacer algunas cosas y de pronto nos damos cuenta que la mitad no nos damos cuenta lo sabíamos pero pensábamos que iba a ser más fácil la mitad del mercado es de bienes nacionales y la otra mitad del mercado es de la municipalidad y parece mentira a veces entre las instituciones del estado ponernos de acuerdo es complicadísimo parece se trabaja como si fuesen compartimentos estancos y tender puentes ahí es más difícil que tender el puente del puente Viena entonces siempre hay que buscar que estos saneamientos estén me podrán avisar si todo está saneado para también con estos ofrecer un espacio saneado ¿no? muy bien ¿algún otro comentario en mesa? sí le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Adela Juárez que está debutando en este segundo tiempo buenos días señor alcalde buenos días con todos los miembros del CODISEC bueno primero con placida de regresar nuevamente a ser miembro del CODISEC como usted sabe ya en años anteriores también he participado y bueno ahora tengo una especial preocupación porque al retornar al juzgado de paz letrado he advertido que los casos penales de violencia familiar siguen incrementándose siguen llegando en más número al juzgado o a los juzgados ¿no? de la sede hasta el año dos mil doce más o menos que yo estaba en el juzgado eran mínimo esos casos ¿no? más era el caso de tenderos que llegaban pero a partir del dos mil trece un poco que fue aumentando el número de esos casos y ahora que regreso ya dos mil dieciséis veo que son aún más ¿no? entonces no sé en qué medida nosotros como como el comité de seguridad ciudadana podemos tomar acciones para prevenir que eso siga en aumento ¿no? pues como sabemos y yo he tenido la oportunidad de ver de cerca este tema de violencia familiar porque he estado trabajando en un juzgado de familia donde se veía exclusivamente casos de violencia familiar muchos son en agravio de niños de adolescentes ¿no? entonces sabemos que ellos son el futuro de nuestro país y que si no son bien formados o no se les da una buena educación un buen trato finalmente de alguna manera podría conllevar a que estos niños adolescentes incurran luego en actividades en actos delictivos y finalmente afecta a toda la ciudadanía ¿no? entonces no sé de qué manera nosotros podemos ayudar o tomar acciones para prevenir estos actos de repente a través de charlas a los vecinos o de campañas a través de las cuales se concientice a las personas ¿no? en especial a los del distrito que somos que estamos aquí más cerca para que estos actos ya no se den ¿no? porque realmente es preocupante y vemos cómo en estos días se están viendo tantos casos de violencia ¿no? familiar entonces esa es mi preocupación y de repente mi propuesta al comité de ver de qué manera podemos ayudar en ese sentido ¿no? gracias una pregunta al respecto los casos que usted ha mencionado son de Miraflores porque como tiene un juzgado compartido ¿cuántos qué porcentaje hay de Miraflores? ¿qué porcentaje hay del otro distrito? realmente en este momento no le podría dar porcentajes pero sí hay muchos casos que son de Miraflores ¿no? y como le decía hace un momento cuando yo he estado en el juzgado de familia también he podido ver porque como es por todo el distrito judicial de Lima se ve de todos los distritos ¿no? y sí he visto muchos casos de Miraflores y a veces uno piensa que esos casos de violencia familiar se dan pues entre las personas de bajos recursos económicos ¿no? pero vemos que no o sea como se dice hasta en las mejores familias ocurre entonces es preocupante porque ya el tema de la violencia familiar no distingue entre personas pues de bajos recursos de condición humilde sino que está inmerso en todos los estratos socioeconómicos por eso le decía ¿no? sí he visto que es recurrente en el distrito de Miraflores ¿no? gracias doctora sí efectivamente hay un dicho que dice en todos los lugares se cuecen habas ¿no? y efectivamente hay situaciones que se dan de violencia de convivencia nosotros somos conscientes de que hay mucho de esto en nuestra sociedad de hecho los días miércoles que ustedes saben nosotros abrimos las puertas a los ciudadanos muchas veces hay gente que viene no por una problemática de naturaleza municipal sino viene por una situación de falta de convivencia pacífica entre las personas el ciudadano que vive arriba con el que vive abajo el que vive al costado con el otro o alguna situación de que el vecino es irresponsable y tiene el sonido de de la alarma prendida toda la noche en el auto y que no deja dormir si se dan cuenta eso no es un tema directamente municipal pero hay que atenderlos porque hay consecuencias municipales y algo que si es importante es poder detectar este tipo de cosas para poder tener acciones concretas yo sé que en la gerencia de desarrollo humano tenemos varias cosas que se han hecho y que se están haciendo pero sería interesante y después le vamos a hacer el uso de la palabra al doctor Contreras sería interesante que se puedan identificar los casos para ver más o menos cuáles son las digamos el lugar de donde salen tipo de situaciones u ocurrencias para ver cómo podemos atacar esta situación es como cuando uno va donde el médico y el médico le dice a ver cuáles son los síntomas queremos conocer los síntomas son tales y cuales muy bien ok entonces el diagnóstico que yo te puedo dar es este en función a un análisis previo ¿no? tenemos que hacer el análisis previo y quién mejor que el doctor Contreras que además es médico ¿no? entonces puede él y su equipo hacer la evaluación les pediría que después de la reunión puedan coordinar pero le voy a dar el uso de la palabra a Carlos que creo tiene algo que decir nos adelante por favor doctor Contreras buenos días doctor alcalde para comentarle a todos que sí la municipalidad tiene ya un programa dedicado a atención a las personas que sufren violencia no solamente a los niños que es la de Muna sino el programa que se llama Jacarandá recordar también que Jacarandá fue el modelo que llevó a que el Ministerio de la Mujer implemente los CEM los Centros de Atención de Emergencia de Mujer entonces tenemos ya la experiencia como para poder atender estos casos en el lado preventivo que es un es un componente importante hemos trabajado sobre todo en colegios capacitaciones tenemos defensores escolares a quienes le capacitamos justamente en la denuncia anónima para poder que nuestra asistente social pueda evitar digamos que lleve a mayores algunos gestos o actos o sospechas de violencia que hay en el distrito además de lo que venimos haciendo actualmente está el colectivo Ni Una Menos y hemos contactado con la con la encargada de Miraflores de este de este colectivo Ni Una Menos con quien vamos a desarrollar intervenciones y activaciones en el distrito con miras a la prevención justamente lo que está comentando la doctora Adela para poder implementar como dice después podemos reunirnos para seguir ampliando y de repente en una siguiente reunión exponer lo que se está haciendo y la estadística que tenemos también en Jacarandá de la atención de las personas los proyectos que estamos trabajando con los niños justamente los niños en el consejo de los niños sugirieron como una intervención identificar al profesor más amigo de los niños para que sea este el profesor que reciba las denuncias de sospecha de maltrato en escolares esta idea fue una idea del consejo que se está implementando como piloto en uno de los colegios del distrito como esto hay varias experiencias que se están haciendo para poder prevenir los actos de violencia y identificar cuando están en una fase incipiente y evitar a mayores ¿no? Muchas gracias ¿alguna intervención? Sí, coronel por favor Le agradezco señor alcalde efectivamente este es el lugar donde debemos tratar estos temas hay una ley que está en plena vigencia justamente esta semana nos hemos reunido con todos los jefes de la sección familia de las unidades que tengo a mi cargo y hemos trabajado el análisis de la ley y la necesidad de aplicarla en su máximo nivel vamos a darle más trabajo a la autora definitivamente esto tiene que visibilizarse tiene que ser salir de intramburos y ser reconocimiento de todos y para eso tenemos que denunciar la ley señala la obligación a los funcionarios de salud la obligación a los funcionarios de educación a denunciar estos casos en poner en conocimiento de la comisaría esa red que ha tejido el señor gerente de desarrollo humano pues vamos a ampliarla vamos a integrarnos a ella me parece muy interesante este proyecto de Cacaranda vamos a integrarnos a ello a través de los comisarios y ojalá esto en un mediano plazo tenga una solución porque efectivamente tiene que salir a la luz el problema es eso que está a intramuros y eso debe desaparecer gracias muy bien muchas gracias comandante también tiene el uso de la palabra bueno nosotros también como comisaría doctora estamos aportando con granito de arena a través de las oficinas de OPC nosotros vamos a los colegios a dictar charlas sobre este tipo de situaciones que bueno yo también le doy la razón a la doctora se ha incrementado en un número considerable las denuncias por violencia familiar estamos trabajando en los colegios a través de las juntas vecinales se está realizando un patrullaje mixto los días sábados estamos tocando puertas quien habla está entregando su número de teléfono personal a los vecinos y en realidad también son muchas las llamadas que yo recibo por temas de violencia familiar las cuales las atiendo en forma directa de inmediato envío un efectivo policial pero si en el tema preventivo también estamos tratando de llegar a la ciudadanía ese era un aporte que quería dar con relación al tema de familia y finalmente señor alcalde hacerle de repente contarle algo de nuestra experiencia a mi coronel al coronel Diego Chirinos con relación al desarrollo de este codice en mi coronel este codice como ya en muchas ocasiones lo ha dicho nuestro alcalde no es una reunión de los días viernes en que venimos a tomarnos un cafecito aquí todas las autoridades que nos encontramos tanto policiales como civiles somos un equipo compacto un equipo que trabajamos en forma coordinada cuánto se hubiera querido en tiempos anteriores que el comisario tenga un contacto directo con el alcalde perdón con el fiscal yo en forma coordinada con el fiscal por teléfono de repente consultándole situaciones jurídicas de algunos casos a veces que se nos presentan un poco difíciles en los que nosotros única y exclusivamente queremos que se alcance la justicia también con los juzgados tenemos a las juntas vecinales tenemos al director del hospital del hospital Casimir Ulloa con quien también tenemos una estrecha coordinación con la UGEL por qué no los colegios yo tengo mucho como comisario mucho contacto con los directores de las instituciones educativas nuevamente defensa civil juntas vecinales mi coronel pero todo esto obedece a dos palabras claves en que yo quiero resumirlas liderazgo y voluntad liderazgo por parte de quien lidera este grupo que es el el alcalde del gobierno local y voluntad por parte de todos nosotros ya olvidarnos de que la institución policial debe estar divorciada del gobierno local si nosotros queremos brindar un servicio eficiente un servicio excelente a la ciudadanía definitivamente tendremos que trabajar en equipo mi coronel yo quiero quería contarle esta experiencia ya tengo más de un año año ocho meses aquí en el distrito en realidad una experiencia inolvidable que va a quedar en mí durante toda mi vida y como le digo nada más voluntad voluntad de trabajo de parte de todos nosotros y liderazgo por parte de quien encabeza este grupo humano eso sería todo lo que le quería comentar a mi coronel y muchas gracias comandante Maguiño por sus palabras que son realmente muy valiosas porque tocan el fondo del asunto y lo que significa este comité distrital de seguridad ciudadana al final de la reunión le vamos a dar el uso de la palabra al coronel Chirinos para que él cierre la reunión como visitante de honor que tenemos hoy pero antes de ello tenemos dos cositas solamente una brevísima reflexión y después pasaremos a votar tenemos un punto que es la aprobación del plan de patrullaje integrado que lo tenemos ha sido distribuido y tenemos que votarlo pero la reflexión antes que me olvide el día martes estuve en un programa televisivo del programa del señor de Altaos en la noche y lo primero que él dijo es que reconocía lo exitoso que era el trabajo en seguridad ciudadana de Miraflores fíjense una cosa se las digo porque hay que sentirnos orgullosos de eso el trabajo se va viendo y se va sintiendo y se va palpando y se va midiendo al final de la entrevista también terminó diciendo lo mismo felicitaba por el buen trabajo y una de las preguntas que él hizo en el discurso digamos en el decurso de la entrevista es si lo que nosotros hacemos es replicable yo le digo que sí y a todas las personas les digo que sí de repente es más difícil hacer replicable el tema de poner cámaras o hacer cosas que también tenemos nosotros acá porque eso implica tener un poco más de dinero o disponibilidad económica pero lo que es replicable es tener como usted lo ha dicho liderazgo y voluntad si se tienen esas dos cosas de ahí se comienza a construir la particularidad de cada comité distrital de seguridad ciudadana todos nosotros somos distintos pero si nos ejercitamos todas las mañanas o al mediodía o en la noche y hacemos una rutina de ejercicios vamos a tener una mejor capacidad física algunos serán más rápidos otros menos rápidos otros más atléticos menos atléticos pero voy al tema de lo que es la decisión de tener un determinado norte poner toda la voluntad con eso y buscar los resultados entonces en eso yo estoy también sumamente agradecido por el trabajo que hacen ustedes porque estamos todos comprometidos y pensamos en con anticipación a ver qué hacer en las cosas de prevención y trabajamos para ver cómo reaccionamos cuando hay una ocurrencia o cómo hacemos para evitar que la delincuencia llegue aquí cómo dar un mejor servicio a los ciudadanos en nuestros parques plazas la cantidad de turistas que tenemos las situaciones de prevención de familia en fin todas las cosas que se hacen desde la perspectiva del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana entonces hay que seguir en esa línea y hay que seguir y que el compromiso sea un compromiso cada vez mayor yo estoy seguro que lo único que viene después de esto cuando uno tiene un compromiso de esta naturaleza son cosas positivas cosas buenas no puede venir nada malo nunca cuando uno pone cosas buenas en el ejercicio de sus funciones el resultado es malo todo lo contrario siempre es bueno pero esa era la reflexión vamos entonces ahora sí al punto de votar o de aprobar el plan de patrullaje integrado el segundo semestre del 2016 esto se ha enviado por correo electrónico a los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y entonces pregunto los miembros que estén a favor de aprobar esta este plan de patrullaje integrado para el segundo semestre sirvanse expresar los señales de conformidad se ha aprobado por unanimidad de los participantes del Comité y entonces queda esto debidamente aprobado Coronel Diego Chirinos le damos el uso de la palabra como invitado especial invitado de honor esta mañana para que usted pueda cerrar la reunión señor alcalde de esta honorable Municipalidad de Miraflores señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores es un honor estar aquí presente en esta sesión y la palabra justamente si era replicable precisamente por eso estamos acá Arequipa es una ciudad que está en pleno auge hay un crecimiento enorme acabamos de salir de una de sus fechas de aniversario donde ha habido convocatoria de una enorme cantidad de gente turistas una actividad económica turística de festejos increíble pero a la vez trae consigo una serie de situaciones que las viven las ciudades que están en ese auge y precisamente porque son replicables los hechos las acciones las gestiones que a través de los medios y de la prensa y de la opinión pública trascienden estamos aquí en este distrito de Miraflores porque las cosas buenas las gestiones buenas deben ser replicables en Arequipa tenemos creo que los problemas que toda ciudad moderna o que quiera salir adelante empieza a generar y en el día a día en la convivencia de las personas y en en ese propósito de vivir bien con comodidades con condiciones de seguridad y brindar en este caso a la policía las condiciones de seguridad a la ciudadanía buscamos un ejemplo a seguir una réplica a seguir de un comité distrital que ha dejado a trascendido fronteras y soy honesto en decirle tuvimos un fórum con el hoy congresista Gino Costa en donde no solamente hizo este comentarios y demostró que aquí había una gestión sino que esto era comprobado este por diferentes medios y en en oportunidades que hemos tenido de conversar con varios varios actores en Arequipa las relaciones que tenemos con la municipalidad si bien es cierto veo aquí con bastante sorpresa y de verdad que voy a ser un gestor en este sentido que no se lleva en este modelo creo que ese es el gran problema el patrullaje integrado lo estamos haciendo no con este dinamismo y creo que esto es un modelo a seguir sé que no es la primera vez que tendremos que venir tenemos que venir en otras oportunidades hemos convocado al secretario técnico de la municipalidad provincial que asume un rol muy importante en la municipalidad y en el trabajo de seguridad ciudadana en Arequipa creo que y es un compromiso que tenemos nosotros y ustedes felicitarlos por este trabajo no no se lleva así es un modelo a seguir Arequipa tiene recursos la municipalidad enormes la policía no los tiene y y es cuestión de coordinación de liderazgo que creo que ahí es el inconveniente sé que vamos a voy a convencer allá en en Arequipa hablaremos con nuestro general hablaremos con el alcalde provincial que tal a la vez el alcalde distrital de Miraflores aquella de Arequipa de la comuna del cercado para hacer ver de que es importante que estemos acá con el con el secretario técnico para que conozca hay una enorme cantidad de recursos en Arequipa que lo vamos a este patrullaje integrado tiene que ser al igual que lo están llevando con resultados que son son expuestos por los comisarios cosa que no se llevaba con un plan de patrullaje aprobado publicado en en la en las redes o a sus correos que no se ha visto se está llevándose en otro creo que es en otro sentido de verdad hoy día señor alcalde con su permiso y si es que así nos permite con el secretario técnico para poder visitar las instalaciones en Arequipa se cuenta con con cámaras de vigilancia pero que las las tiene solamente la municipalidad y entonces hay un trabajo desarticulado en Arequipa todavía se ve algunas condiciones de seguridad pero es por la propia naturaleza del creo que es del del carácter arequipeño de los arequipeños pero la migración y el auge económico y la que se vive en Arequipa hace de que exista una gran cantidad de personas que traen costumbres vivencias y también la delincuencia esto que vamos a hacer en Buenío con la mayor que es la seguridad ciudadana para poder llevarnos todo lo que y sacarles el máximo provecho pero en resumen felicitarlos felicitarlos a los comisarios como quisiera que así estuviésemos allá en Arequipa pero sé que a partir de ahora y es un plan piloto que lo vamos a hacer en Arequipa para poder replicar lo que ustedes han hecho aquí lo felicito y a nombre de Arequipa a nombre de nuestro general este muchísimas gracias bien muchas gracias coronel yo le voy a pedir al señor Raúl Tovea García que es nuestro secretario técnico y gerente de seguridad ciudadana que toda la información que nosotros tenemos la ponga a su disposición la práctica que hoy vemos que es este comité y el trabajo que se hace en seguridad ciudadana está documentado entonces eso se lo vamos a entregar para que usted lo pueda utilizar ver ver qué cosas son replicables ahora hay disponibilidad también viendo los horarios y el respeto de los mismos para poder visitar dónde está funcionando temporalmente nuestra central de alerta porque estamos en un proceso de construcción de nuestra nueva sede acá muy cerquita donde antes existía la sede pero vamos a crecer un poco para poder tener mejores comodidades ahí y ahora estamos funcionando de manera temporal en la zona del estadio Niño de Manuel Bonilla pero igualito se funciona y se funciona muy bien porque la gente también le ha puesto mucho corazón al trabajo que se realiza ahí poniendo su máxima disposición para poder trabajar en esta central cuente con nosotros hay cosas que son fácilmente replicables por ejemplo muy rapidito tenemos una cuenta en redes sociales una cuenta de twitter arroba miraflores 24h que solamente está referida seguridad ciudadana al margen de la que se tiene institucionalmente pero esa cuenta cuánto costó hacerla cero cero soles simplemente entrar y crearla y alguien que la maneje para poder tener una comunicación bidireccional con la ciudadanía entonces ya se gana mucho con eso se gana muchísimo además esta cuenta por el trabajo que se ha realizado etcétera ha sido premiada y reconocida en un evento que se llama un concurso que se llama 20 blocs peruanos entonces ese tipo de cosas también traen un resultado no solo de reconocimiento sino de efectividad de cara a la ciudadanía agradezco por sus palabras y cuente con todos nosotros el único problema es que varios de aquí van a querer hacer el próximo comité descentralizado en Arequipa pero cualquier cosa estamos realmente a disposición la señora María está diciendo que la próxima no se olvide los chocolates del Ibérica muchas gracias levantamos la sesión gracias ¿sí? 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 Gracias.